Música Buenos días Javier Buenos días Hoy que receta nos vas a hacer Hoy vamos a hacer un asadillo de verduras Que son verduras al horno Bueno, como siempre antes de empezar la cocina Tenemos que lavarnos bien las manos Entonces lavarlas bien con jabón Eso es higiénico, ¿no Javier? Sí, sí, eso es por higiene Igual que cuando tengamos verduras Como tipo pimiento, berenjena, calabacines Y vayamos a usarlas con piel Hay que lavarlas previamente Entonces secarnos bien las manos Y ya podemos empezar Los ingredientes que necesitamos son Un pimiento verde, un pimiento rojo Una berenjena, un calabacín Cuatro o cinco dientes de ajo Un par de cebollas Y unos champiñones Que cortaremos todo Los champiñones los laminaremos Cortaremos todo en trozos no muy pequeños Para meterlos en el horno y asarlos Muy bien Bueno, lo primero que vamos a hacer Va a ser echar un chorrocito De aceite virgen extra En el fondo de la bandeja de los horno No hace falta que pongáis demasiada cantidad Porque se trata de asarlas y no de freírlas Es grande esa bandeja Sí, porque así quedan los alimentos más extendidos Y se nos asan por igual Entonces la vamos a poner aquí Y voy a ir picando la verdura Y ya incorporándola a la bandeja Entonces vamos a empezar por la cebolla Partimos, ya os he dicho Que la cebolla Como no nos interesa Muy pequeña Porque si no Se nos quemaría Entonces la vamos a partir En trocitos grandes Como siempre os digo Lo más uniforme posible Toda la verdura Casi iguales Todos los cachitos Efectivamente Para que se hacen por igual Entonces vamos incorporando Ya veo que la cebolla Es de esas frescas O es que las tienes ya peladas Sí, no, no Las tengo ya peladas Pego adelantado un poco el trabajo Entonces Aprimos la otra Los asados estos de verdura Luego Que son un plato Un plato De una comida O es Claro Es un plato de verdura Pero lo podemos aprovechar Para hacer tortillas Para hacer empanadas Para hacer arroces de verdura Bueno Ya habéis visto Que he partido Toda la cebolla Y ahora Vamos a pelar los ajos Como siempre Un golpe Para poderlos pelar Pelar bien Y el ajo Yo en este caso Lo que hago es Echarle el diente entero Porque el ajo Por muy grande Que lo partamos Siempre se nos quedaría Demasiado pequeño En comparación con la verdura Entonces Me gusta incorporar El diente entero Vamos acabando ya Con el último diente de ajo Acabándolo de pelar Y lo incorporamos Este tiene un trocito Así Se lo quitamos Y lo incorporamos Luego ya repartiremos Bien la verdura En la bandera Ahora vamos a partir Los champiñones Los champiñones Como siempre Los hemos lavado Y limpiado Quitándole todo El exceso de tierra Como os he dicho antes No me interesa Ponerlo en trocitos Muy pequeños Y lo que hacemos Como los champiñones Son pequeñitos Lo hacemos en cuarto Entonces vamos incorporándolo A la bandeja Y vamos partiendo Esto es rápido Saciación Vamos a partir Calabacín El calabacín Que está por supuesto Lavado como siempre A mi me gusta Con la cáscara Si veis que la cáscara Estuviera un poco Golpeadero Lo podéis pelar también Pero a mi en principio Me gusta con la cáscara Entonces partimos a la mitad Y luego partimos a la mitad Hacemos cuatro partes Y luego Como siempre os he dicho Partimos en trocitos Más o menos Igual que la cebolla Como lo que hemos cortado Efectivamente Bueno Terminamos ya Con el calabacín Y ahora empezamos Con la berenjena ¿La berenjena la vas a pelar A mí o no? No A mí también me gusta Con cáscara Al que no le guste La cáscara Se puede pelar Perfectamente Entonces Quitamos La punta Y le quito La parte de abajo Y como hemos hecho Para el calabacín Cortamos Primero en una Y luego en otra Y hacemos lo mismo Que hemos hecho antes En trocitos Más o menos Regulares A fin de que Toda la verdura Tenga el mismo tamaño Y se cuecen a la misma vez Tienen el mismo tiempo No tienen el mismo tiempo Pero Si no tendríamos que asar Verdura por verdura Entonces ahora Como lo que queremos hacer Es Una verdura Que nos va a valer De guarnición Para carnes Para añadir arroces Tampoco nos preocupa demasiado El cambio de textura Si fuéramos a hacer un pisto Por ejemplo Pues no lo haríamos así Tendríamos que freír Las verduras Por un lado La cebolla Por otro lado Porque tiene Diferentes puntos De frito Bueno Termino con la berenjena Tengo la verdura Picada Y lo que vamos a hacer Va a ser Echar un poquito de sal Yo aconsejo siempre Que cuando hagáis Cualquier tipo De preparado de cocina Vayáis añadiendo la sal Conforme vayáis añadiendo Los ingredientes O sea Echamos Una capa Echamos la sal Luego echaremos el pimiento Y volvemos a hacer Otro poquito de sal Vamos a partir el pimiento El pimiento es de sé gordito ¿No Javier? Si Pimiento italiano Tipo guinda No vale Porque Tiene muy poca carne Entonces lo que nos interesa Es conseguir el efecto De pimienta sal Entonces yo Me gusta quitarle Los nervios Lo que hacemos es Primero También un consejo Que os doy Es que Primero hagáis siempre El mismo trabajo ¿Qué quiere decir? Primero quitamos Todos los nervios Luego partimos en tiras Y luego partimos en trocitos Y así optimizaréis el trabajo Entonces Lo tengo partido aquí Un momentito Tiro para la basura Y ahora En dos mitades Y trocitos Como hemos dicho antes Más o menos de acuerdo Al tamaño que tenemos De berenjena Calabacín Y lo mismo haremos Con el pimiento rojo Incompongo el pimiento verde A la bandeja Lo que hacemos es Distribuirlo Bien No obstante ahora Le daremos una vueltita Y el pimiento rojo Exactamente igual Primero la parte de abajo Aprovechando bien Hasta eso El nervio este No me gusta utilizarlo Porque amarga El pimiento rojo Es un poco más duro Que el pimiento verde Entonces Si queréis Lo podríamos pelar también ¿Cómo se pela el pimiento rojo? Con un pelado de verduras Partimos en tiritas Como hemos hecho antes Y una vez que tengamos Las tiritas Con el pelado de verduras Podemos ir sacándole la piel Yo no sabía Que se podían pelar Los pimientos Si Lo podemos pelar Vamos Hay muchas maneras Lo podemos poner al fuego Con un soplete Si tenéis gas En la cocina de gas Junto para quemarle la piel Y como siempre Retiramos los nervios Retiramos las semillas Y partimos igual que antes Un trocito más o menos uniforme Y añadimos a la fuente del horno Ya está toda la verdura picada Ya está toda la verdura picada Entonces Ahora echamos un poquito de sal Ponlo para acá Javier Porque ahí está muy lejos Y no se ve bien Lo traemos a la ventaja Le echamos un poquito de sal Distribuimos un poco la verdurita Y le echamos de nuevo Un chorrocito de aceite Fíjate Que parecía que había poca verdura Y qué cantidad Sí, de todas maneras La verdura Cuando se asa Esto ya vería el resultado Se va a quedar Como en la tercera parte O la cuarta parte Entonces No os preocupéis Partid los trozos Aunque os parezcan un poco más grandes Porque luego Cuando se asen Va a tener el mismo efecto Cuando asamos pimiento Que de un pimiento Grande, grande, grande Luego se nos queda Como en la mitad Bueno, pues entonces Ya lo único que tenemos que hacer Meter al horno Como siempre Precalentado a 180 grados Y va a estar entre 35 y 40 minutos El horno Como os he dicho Está precalentado a 180 grados Y entonces Metemos nuestras verduras Al horno Ya os he dicho Que nos tardarán Entre 35 y 40 minutos Como siempre Dependiendo del horno Que tengáis Ya han pasado Unos 40 minutos Y lo que vamos a hacer Es sacar El asadillo de verdura De la De la ¿Está terminado, Javier? Sí, ya está terminado Como veis No está demasiado hecho Porque a mí también Me gusta la verdura Que esté Que no esté Muy Muy blandita Entonces Esto lo que tendríamos que hacer Es dejarlo de enfriar Dejarlo enfriar Y meterlo En unos Recipientes Y meterlos al congelador Y luego ya lo utilizamos Para muchos preparos O lo podemos comer así Con algún Poquito de salsa O exclusivamente Tal cual Tenemos la verdurita ¿Veis lo que yo os decía antes? Veis el champiñón Que aunque parece Un poquito grande Se reduce bastante La verdurita El ajito También nos queda pequeño Esto se podría comer Directamente así Se le puede hacer Una vinagreta Algún tipo de salsa Se puede comer en caliente En frío En fin Como queráis Espero que os guste Y que os sea fácil hacerlo Hasta pronto